Adelante. Señor ministro, ¿piensa mantener los 6.000 euros que quitan de la aportación económica a la Generalitat para pagar los centros privados de aquellos padres que han pedido escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña? ¿Tienen conocimiento que apenas 40 familias le han pedido este curso? Muchas gracias, señor ministro. Señora presidenta, señorías, buenos días. Señor honoris, leí con todo detenimiento su pregunta. Decía usted que si pensaba continuar aplicando la disposición adicional 38 de la 11, que prevé una ayuda de 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en una escuela privada. Y la verdad es que no la entendí. ¿Y sabe usted lo que hice? Pues cogí la disposición adicional 38, incluso los reales decretos que la desarrollan. Y tampoco he visto nada de 6.000 euros, ni nada de escuelas privadas. ¿Por qué no me lo cuenta? Usted que es maestro, ¿por qué no me lo cuenta? Gracias. Respuesta previsible, pero decepcionante. No sé de qué me cuenta lo que me cuenta y usted hace. Mire, no parece darse cuenta de que solo el 0,07% de 1.570.011 alumnos matriculados en este curso, sus padres han decidido acogerse a la adicional 38. Una medida inútil, porque no se corresponde a la realidad de la escuela catalana, que además vulnera el Estatuto de Autonomía, la Ley de Educación de Cataluña y repetidas sentencias del Tribunal Constitucional. Dejen tranquilo un modelo lingüístico de éxito, donde todos y todas tienen el derecho y la obligación de conocer las dos lenguas y el derecho a usar la que quieran. Un modelo con más de 30 años de recorrido, que tiene un amplio consenso académico, social y político. Ha de saber que todos los escolares finalizan la enseñanza obligatoria conociendo perfectamente las dos lenguas cooficiales, con un dominio creciente del inglés y una actitud positiva con todas las lenguas de nuestro entorno, favoreciendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Una ciudadanía enraizada en su país y abierta al mundo. Mire, no consiga continuar con la mala fe de su antecesor, el señor Bert, que se ríe de todos nosotros cómodamente desde París y cínicamente desde el cuadro que ustedes han colgado en su ministerio por el módico precio de 20.000 euros. ¿Quieren un pacto por la educación? Pues empiecen haciendo lo contrario que su antecesor. es de la peor ley educativa, la de las últimas décadas. Sí, la que ni ustedes... Muchas gracias. Entender. Señoría, no tiene tiempo. Señor ministro. Gracias.